Hola, buenas tardes Andrea, buenas tardes Cecilia. Sí, como vos decís, soy presidenta, una de las integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Civil. Nosotras hacemos también. Hemos dialogado en otras oportunidades, Laura, pero contanos cuál es el espíritu de esta ONG, porque bueno, el público siempre se renueva. Mira, nosotras lo que hacemos principalmente es asesoramiento y acompañamiento a mujeres y disidencias que estén atravesando situaciones de violencia de género. En un principio lo que hacemos es el acompañamiento y el asesoramiento respecto a la ruta crítica, que son todos aquellos pasos que debe dar una persona que quiere salir del círculo de violencia, que quiere denunciar o no, pero bueno, nos tiene las herramientas para conocer acerca de cuáles van a ser los pasos que va a seguir o que debería seguir, qué trámites, qué información necesita llevar y demás. Después también lo que hacemos es acompañamiento con módulos alimentarios, vamos gestionando donaciones que nos van acercando, como sábanas, colchones o estufas, o todo lo que necesita una persona que, bueno, a partir de acercarse, por ejemplo, a la Dirección de Políticas de Género y recibe un acompañamiento para poder alquilar una casa en otra parte, esa casa empieza desde cero, entonces necesita muebles, camas, colchones, productos de higiene, y en eso acompañamos. ¿Cómo llegan a ustedes, cómo llegan a la ONG, aquellas mujeres que sienten que son víctimas, que por ahí no pueden salir, llegan ellas, llegan familiares, llegan amigos pidiéndoles ayuda, ¿cómo llegan hasta ustedes? Y la mayoría, trabajamos en los barrios, a través de comedores, comercieros, joyas populares, nos hemos formado como promotoras territoriales de género, a través de distintos cursos, a través del Ministerio Público Fiscal y demás, entonces, como es un flagelo que azota a nuestra sociedad, todas y todos tenemos o en la familia o en el círculo de actividades, alguien que sufre violencia de género, y es algo que es muy fácil de acceder a mujeres en esa situación, porque el boca a boca nos ha traído cientos de casos, porque acompañas a una y esa tiene una amiga que le está pasando lo mismo, también llegan a través de las redes, también llegan a través de otras mujeres, no sé, en la escuela, cuando van a llevar los tiquitos en el jardín, que empiezan a ver que una mamá llega y se le nota en la cara que está mal, y ya se acercan y hablan, y bueno, se abre, o a través de las guarderías, los espacios donde concurren mujeres son espacios que sirven para que ellas puedan contactarse con las otras, también los movimientos sociales, hemos hecho talleres y demás, entonces a través de estos grupos de trabajo también pueden acercarse a nosotras, algunas a través de la sede. Estar alerta, mirá, hoy Laura se dio como noticia a nivel nacional, un niño que no se conecta al Zoom, algo le llama la atención a la docente, manda al asistente social a la casa, e impide un femicidio, o sea, también el ámbito educativo es un ámbito propicio para darse cuenta de que algo pasa. Exacto, sí, 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 exacto. Si contamos con profesionales que son comprometidos con sus alumnos, con las mamás de sus alumnos, siempre nos llegan casos a través de la escuela o a través de la salita, cualquier círculo de gente donde las mujeres asistamos, si del otro lado hay profesionales empáticos, observadores comprometidos con la tarea social, es fácil de detectar a través de los niños o las niñas, como vos dijiste, o a través de la observación de la mujer misma. Nosotras en nuestro espacio hemos estado en contacto con mujeres que no expresaban que estaban sufriendo violencia, y nos dábamos cuenta solas y de a poco te vas acercando y podés conversar con estas mujeres y podés empezar a transitar un camino para desandar todo eso que tenemos naturalizado, ¿no? Muchas mujeres naturalizan la violencia psicológica, por ejemplo, y no lo toman como violencia, o la violencia económica, o la violencia institucional, es como que nos adaptamos a ese estilo de vida y a veces crecimos con nuestras madres siendo violestadas, entonces también crecemos pensando que eso es amor, que eso es una relación, que hay que aguantar porque para eso me casé, porque mi mamá tuvo toda la vida y el matrimonio y la familia primero, y entonces aguantó todo, y algo que se escucha mucho a las mujeres hoy de la tercera edad es, chicas, ustedes tienen el gran beneficio de que no tienen que aguantar todo, esas mujeres aguantaban todo, si, es cultural, aguantaban porque el formato social, porque la sociedad, porque la familia, porque la religión, porque no había otra opción, claro, y aparte hoy hay muchísimos más resortes, y en este sentido, Laura, te iba a preguntar si ustedes desde la ONG, y como muchas organizaciones no gubernamentales, precisamente se originan a partir de esto, donde por ahí el Estado no tiene una respuesta concreta, ustedes realizan una tarea complementaria, porque nos decían que tienen un trabajo territorial muy fuerte, realizan una tarea complementaria, llegan a los lugares donde no está presente el Estado municipal, provincial, contanos un poquito cómo es la experiencia. Claro, el surgimiento de este tipo de tarea y este tipo del rol de la acompañante es ese, es poder ser el puente entre el Estado y ese sector de la población que no tiene acceso a la información, entonces, las mujeres se referencian con estos espacios en los barrios, ya sea a través de asociaciones civiles, o LG, o los movimientos sociales, y muchas veces se sienten más cómodas para ir a consultar a un espacio que les queda, a una cuadra de su casa, en el barrio, con una mujer que referencian como un par, y no ir hasta la defensoría civil, por ejemplo, porque desconocen qué es lo que se hace ahí adentro. Entonces, uno de los grandes obstáculos que tiene el Estado es acercar la información al territorio, a los sectores más populares, y otra es el lenguaje técnico también que usan. Entonces, no siempre las mujeres llegan a comprender, porque no es su obligación, tener conocimiento académico para saber leer, una medida cautelar o demás, entonces ahí estamos nosotras como acompañantes para poder acercarles la información, para poder asesorarlas y acompañarlas. Laura, vos hablás de personas que por ahí no entienden, pero hay muchas personas con estudio, con educación, que uno ve, como vos decís, te das cuenta que están sufriendo una violencia psicológica, económica, esto de denigrar a la, denigrada por su pareja, pero uno le va dando indicios y la persona no quiere ver. ¿Qué se hace en esas cuestiones? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se aborda? Porque uno mismo ve que se van enfermando, que el cuerpo va hablando todo lo que no pueden expresar y son personas que tienen estudio, que saben de la problemática, pero es como que tienen un velo y no ven su propia realidad. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, eso que vos expresás pasa en todos los ámbitos, digamos. Puede que seas alguien con un alto nivel académico o no, y de todas maneras no te reconozcas como una mujer en situación de violencia. Exacto. Puede que justifiques absolutamente todo, puede que te culpes, entonces es muy difícil poder penetrar desde afuera, ¿no? Nosotras lo que hacemos es trabajar sobre que ella puede identificar que lo que le pasa es violencia de género, primero. Segundo, por más que ella se siga negando, nosotras seguimos cerca de esta persona. Lo que hacemos y lo que yo les recomiendo, amigas, familiares y demás de alguien que sepan que está en situación de violencia de género y no se reconoce o no pide ayuda o no quiere salir, es igual estar, no dejarla sola, porque lo que nos pasa es que el violento lo que logra es que la víctima se quede sola, ¿no? Se vaya quedando sin amigas, sin familiares. Los familiares y las amigas se cansan y la dejan de lado porque total ella no quiere salir, porque no quiere darse cuenta, porque se va y vuelve. Lo que menos necesitan estas mujeres es que las dejemos solas. Segura. Porque llega el momento donde abren los ojos, a través de una publicidad, a través de un taller, a través de las palabras de una acompañante, a través de un hecho que hace un clic en la cabeza de esas mujeres. Y cuando eso sucede, tiene que haber alguien alrededor que la pueda ayudar y contener y acompañar en el momento en que se decida a pedir ayuda. Es muy difícil reconocerse víctima de violencia de género. Hay que ser muy valiente para reconocerse. Porque después hay que tomar acción para salir. Claro. Sí, totalmente. Te iba a preguntar sobre muchas veces, el origen de esto que ocurre no solo cuando uno está en pareja, sino que viene ya desde el noviazgo. ¿También han detectado, tienen consultas de, por ahí, mujeres más jóvenes en relación a esto? Tenemos consultas de mujeres de mi edad 40 y pico respecto de sus hijas, que empiezan a notar que hay comportamientos que no son naturales, digamos, que no es amor. Porque lo que nos pasa mucho con la adolescencia es el amor romántico, que eso también lo vemos en los talleres. Esto de naturalizar, que mi novio me quiera controlar el teléfono, que quiera saber mis contraseñas, que me pida fotos de si es verdad o no dónde estoy. Y las jóvenes caen muy fácilmente en este tipo de comportamientos y responden, porque asocian que eso es amor y que si me tiene celos, me ama, entonces tengo que poder dar una respuesta. Entonces, esa es una de las grandes batallas culturales que tenemos que dar, poder identificar que el amor no tiene que ver con el control, el amor no tiene que ver con las amenazas, ni con que yo tengo que certificar con una foto dónde estoy. El amor es otra cosa. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que empezar a hablar en nuestras casas, con nuestras hijas, con nuestros hijos. Somos responsables. Nosotras decimos que el Estado es responsable de transformar, y nosotras y nosotros como integrantes de esta sociedad también lo somos, porque tenemos que transformar el diálogo que tenemos con nuestras hijas e hijos, qué cosas les enseñamos, los roles y los estereotipos pactados que vienen desde la sociedad. Hay que revisarlo, hay que revisar la fragilidad de la masculinidad, por qué nuestros niños se enojan cuando se sienten tocados en su masculinidad y demás. Todo eso evitaría después tener hombres que son controladores o que frustran sus emociones y después se enojan en la adultez, o mujeres que responden de manera romántica a las relaciones, afectando luego sus propias vidas. ¿Cómo hacen, Laura, para todas esas mujeres, o hombres también que de pronto ven de parte de sus hijas, para acercarse a ustedes, para contactarse, redes sociales? Contanos. Nosotras en redes sociales tenemos Facebook, por el momento, estamos como nosotras, hacemos handbill, tenemos, nos contactan a través de teléfonos, que si querés después te los paso, y tenemos la sede en la calle Independencia, 2446, ahí también nos ubican, estamos de lunes a sábado, a la mañana y a la tarde, tenemos horarios donde siempre hay alguien para recepcionar cualquier consulta, así que ahí también se pueden acercar. Laura, yo te iba a preguntar, ustedes, bueno, nos decían, buscamos y aportamos en casos que necesiten alimentos, mobiliario, ¿ustedes cómo se financian? ¿Necesitan también muchas veces colaboración de la gente en general que pueda asistir con algo? Bueno, sí, nosotros en este momento, porque otra cosa a la que apuntamos es a la creación de unidades productivas para estas mujeres que están saliendo de un círculo de violencia, entendiendo que la independencia económica es un factor fundamental a la hora de ir a un círculo de violencia, porque muchas mujeres no pueden dejar al violento porque es el que sostiene el hogar económicamente, entonces, ante la posibilidad de que sus hijos se queden en la calle, en un sustento, que es lo primero que pasa, porque no les pasan cuota alimentaria y demás, se siguen quedando. Entonces, para que esto no pase, es fundamental poder generar espacios o fuentes de trabajo para estas mujeres, ¿no? Para que puedan salir, alquilar, pagar sus ingresos, pagar sus costos de vida. Una de las cosas que tenemos es una unidad productiva donde hacemos pastas, con eso costeamos lo que podemos y el resto también se llevan ingresos, las mujeres que ahí trabajan, entonces vendemos pastas por un lado y por otro nos sostenemos con donaciones, ¿no? Nosotras siempre estamos pidiendo colaboración de alimentos, si tienen para donar colchones, frazadas, ahora se viene el invierno y es muy difícil pagar. ¿Y desde el lado gubernamental tienen alguna ayuda para poder, bueno, porque son muchas horas, muchos días que están ahí, bueno, a disposición de las mujeres? No, por el momento no tenemos, hacemos entrega de viandas, eso también me quería, no me quiero olvidar de eso, los sábados entregamos viandas a mujeres que necesitan acompañamiento alimentario y bueno, estamos intentando ingresar con un proyecto al programa Producir, eso sería importantísimo también porque es un fortalecimiento para unidades productivas donde se desempeñan mujeres específicamente que estén en situación de vulnerabilidad, que es un programa del Ministerio de Fuerza de Nación, así que tenemos la esperanza de poder salir beneficiadas con ese proyecto y poder trabajar desde ahí también. Laura, ¿y alguna de ustedes, de las integrantes, no me digas quién, pero, bueno, ¿se unen en esta ONG porque alguien sufrió algún tipo de violencia y pudo salir y quiere dar o simplemente, bueno, como una forma de ayudar? ¿Por qué se arma la ONG? Mira, la mayoría hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas situaciones de violencia, ya sea física, psicológica o económica, porque, como te digo, es un flagelo que tenemos como sociedad, entonces es muy fácil en una conversación encontrar a alguien, a una mujer que sufra este flagelo, ¿no? Y a partir de nuestra visibilidad en redes y en distintos medios, muchas mujeres se han acercado a querer colaborar porque se han visto identificadas, han podido salir de eso, entonces quieren ayudar a otras que están en esta situación. Claro. Así que es muy bueno porque lo principal que queremos hacer es una gran red de mujeres que hayan atravesado o no, pero que entiendan la causa y que puedan acompañar a otras mujeres. Entonces, o tienen la posibilidad de formarse como acompañantes, como promotoras de género, o simplemente poder ser parte colaborando con, no sé, yo tengo, por ejemplo, alguien que tenga una camioneta, que es lo que estamos necesitando, así que aprovecho. Claro. Alguien que tenga una camioneta y nos pueda hacer los traslados cuando, por ejemplo, ahora teníamos a alguien que necesitaba una estufa, nosotras, alguien nos donó una estufa pero no teníamos cómo hacérsela llegar. Ajá. de higiene, que son cosas que en general no recibimos porque recibimos alimentos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay una parte de nuestras vidas que es la higiene personal y eso en general no se cubre, ¿viste? Y es fundamental. Porque en el municipio nos da un bolsón de alimentos. Es alimentos. Sí, sí, sí. Pero hay mujeres que tienen hijas adolescentes y no tienen dinero momentáneamente para comprar toallitas o tampones o pañales. Entonces, todo eso es bienvenido, nos mandan un mensajito a la página o a alguno de los teléfonos y nosotras pasamos a retirar. Bien. Ahora en el cierre vamos a dar las vías de contacto específicamente por si, bueno, alguien se quiere acercar. Como bien decía Laura, no solo lo que es el recurso económico, sino el recurso humano, ¿no? Disponer de tiempo como para, bueno, colaborar con esta causa. Laura, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por este espacio. Es importantísimo para nosotras poder contar con esta posibilidad de visibilizar nuestro trabajo para que toda la sociedad conozca que estamos, que sepan, que pueden contar con nosotras y que pueden colaborar con este dolor tan grande que es para las mujeres y las diversidades atravesar la violencia. Sin duda. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Laura Sueldo, ella es presidenta junto con otras mujeres integrantes de la ONG. Nosotras hacemos así, la encuentran en redes sociales.